Hace tiempo prometí escribirte una canción Como siempre, mal y tarde, la tienes aquí Sabes bien como soy, que no suelo mentir Siempre que lo hice fue por verte sonreír Llámame, te quiero escuchar Y a la vez, no siempre me va bien Al cantar, me duele el corazón Y enloquezco cada noche, en cada actuación Fui yo quien dijo no, y ahora en la misma mesa Se me enfría el café mientras dices que te va bien Tranquila, ya no volveré a llamar No me volverás a ver, esta vez me marcho para no volver Llámame, te quiero escuchar Y a la vez, no siempre me va bien Al cantar, me duele el corazón Y enloquezco cada noche, en cada actuación ¡Gracias! 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 Y ahora, cansado de mirar tu foto en la pared Cansado de creer que todavía estás He vuelto a retornar las tardes del café Las noches locas que siempre acababan bien Y me he puesto a gritar, estrellando el whisky en la pared Por verte sonreír, he vuelto yo a perder No, 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 no Y amame, te quiero escuchar Y a la vez, no siempre me va bien Al cantar, me duele el corazón Y en lo que toca anoche, en cada pasión Y amame, te quiero escuchar Y a la vez, no siempre me va bien Al cantar, me duele el corazón Y en lo que toca anoche, en cada pasión Al cantar, me duele el corazón Al cantar, me duele el corazón